Bienvenido una vez más a Caliente TV. Yalina Más Viral regresa nuevamente luego de una operación y de varios sucesos. Ustedes saben que Yalina Más Viral actualmente se encuentra sola en la República Dominicana, donde ella está dando todo por el todo y muestra su proceso, muestra cómo quedó luego de su operación. Pero déjenme en los comentarios qué ustedes opinan de este video que verán a continuación. Yalina Más Viral Yalina Más Viral Yalina Más Viral